Damas y caballeros, Onda, la superestación presenta Los Imposibles En un ambiente singular Son imposibles de olvidar No se me vaya a mover de aquí Prepárese para descubrir Los Imposibles Con Leonardo Padrón Los Imposibles Los Imposibles son lo mejor Los Imposibles están aquí Por Onda, la superestación Hoy, Imposible no maravillarse ¿Cómo pinta un pintor el desamor? El proceso creativo no es en línea recta Suceden miles de cosas que te van transformando la idea primaria Y así mismo es cuando vas pintando Jacobo Borges, la imaginación hecha arte A mí lo que me interesaba de la bioconda No era la sonrisa de la bioconda Sino el paisaje que está atrás Ese paisaje lo imaginó Leonardo Él nunca lo vio En el pintor hay una cosa de lo visual Y es hacer visible lo que no es visual Hoy vamos a presentarles un programa de estreno Con uno de los grandes de la pintura venezolana El maestro Jacobo Borges Descubrirán que además de ser un gran pintor Es un extraordinario narrador de anécdotas Esas anécdotas que forman parte De lo más íntimo de su biografía personal Señoras y señores Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Imposibles Esta vez con el maestro Jacobo Borges Retrato de un imposible Galería Ascaso, Caracas, 11 AM Goethe, que no era precisamente un pintor Pero sí un genio de la literatura Dijo una vez Si yo pinto mi perro exactamente como es Naturalmente tendré dos perros Pero no una obra de arte Quizás esta sea una de las definiciones Más simples y contundentes del arte Quizás el gran escritor alemán Quiso usar una imagen asociada a la pintura Para hacer más gráfica y elocuente su idea Y es así Los artistas reinventan el mundo a cada instante O como lo diría el propio Picasso Yo pinto las cosas No como las veo Sino como las pienso En Venezuela Hay un hombre de pequeña estatura Y alta imaginación Que se ha encargado de seducir nuestros ojos A cuenta de pintar el mundo Desde los ángulos más inesperados Y centelliantes Se trata de Jacobo Borges Uno de nuestros grandes nombres En el edificio del arte contemporáneo Alguien que rebasó las fronteras del país Y ha ido convenciendo al resto del planeta De su prodigioso don Para manchar el lienzo Con el trazo de la inmortalidad Pero de Jacobo Borges No solo asombra su pintura Sino también su forma de estar en la vida Parece en rigor Más un poeta que un pintor Su inevitable boina Su deshilachada melena Y el vigoroso río de sus palabras Dibujan una estampa inconfundible y entrañable Hay que caminar con reverencia Alrededor de los cuadros de Jacobo Borges Pero también hay que sentarse con atención Ante el sonido de su pensamiento Es ese tipo de artista Que no quiere aburrirse de sí mismo Por eso va del dibujo a la pintura Del cine al teatro De las instalaciones A los eventos multimedia O del silencio a la palabra Jacobo Borges se aleja del Ávila Y siembra un bosque Dibuja una ventana Y aparece el mar Persigue el paraíso perdido Y llena todo el blanco De sus lienzos Hoy Estamos ante un pintor impecable Esquivo para las entrevistas Y decisivo Para la historia del arte pictórico En Venezuela Hoy estamos Ante un artista imposible De no emboscar En el propio bosque De sus verdades Bienvenido a los imposibles Jacobo Yo te quisiera decir Como decía Cipriano Castro Que le decían chiquitos Diciendo la grandeza se mide De la cabeza para arriba Primer acto La experimentación con lo natural Jacobo Si alguien te convenciera Para que pintaras una nube ¿A qué apelarías? ¿Al recuerdo de alguna nube En tu memoria? ¿Simplemente levantarías la vista? ¿O sencillamente te inventarías Una nube nueva? Yo pensaría inmediatamente En el papagayo Que es cuando uno niño Ve el cielo Que lo ve de verdad Porque tú tienes el cielo Ahí encima Y no lo olvidas No reparas en él Exacto No reparas Pero cuando tienes el papagayo Estás pendiente De todo lo que pasa En el cielo Es decir En esa nube Habría un papagayo Hablando de niños Es verdad que la primera vez Que te quedaste hipnotizado Ante un cuadro Tenías como cuatro años Más o menos Sí Fue sobre un dibujo Un dibujo que hizo un niño De un barco Con varios colores Yo nunca había visto Los colores Entonces Cuando lo terminó Yo se lo pedí Y me dijo Yo no te lo voy a dar Porque tú vas a decir Que es hecho por ti Bueno y pasó Como 30 años Y a mí El nombre de él Se me había olvidado Y me paró Un guardia nacional En la época más crítica Y yo me asusté mucho Y se me acercó Y me dijo ¿Tú te acuerdas de mí? No Yo soy cuervo Tú me querías quitar el dibujo Para decir que era hecho por ti ¿Qué tal? Claro Pero además Me imagino que ahora es él El que te quiere quitar los cuadros A ti, ¿no? Sí Jacob, hay un pequeño texto Que tú escribiste Que se llama Dos ciudades Que es un texto muy luminoso Pero a mí Yo me detuve especialmente En el momento En que tú mencionas A tus padres Porque más el texto Está dedicado a tus padres Y tú los evocas Con estas palabras A mi madre Teolinda Borges Que limpiando Sus modestos muebles De paleta Me enseñó la excelencia A mi padre Nectalí Borges Chofer de taxi Y gran fabulador Que me enseñó A soñar sin límites Oye ¿Cómo te enseñaron Ellos al mundo? Porque me parece Que tiene mucho significado Esa dedicatoria Sí Fíjate Mi mamá era tremenda Yo sobre un trabajo Lo hago Lo vuelvo a hacer Lo vuelvo a hacer Lo vuelvo a hacer Lo repito Lo destruyo Vuelvo Y es infinito Y eso me lo enseñó Mi mamá Ahí está Te enseñó el rigor El rigor Lo que llaman La excelencia En que la cosa Tenía que estar perfecta Mi papá era Él fue el que me hizo Pintor Sin quererlo ¿Por qué? Porque Primero Él trabajó en un momento Con el que hizo La colección de cubismo Y él estaba en proceso De hacer esa colección Y él me llevaba a esa casa A ver los cuadros Y él me dibujaba Las cosas que yo le pedía Lo cierto es que Cuando yo me quise Dedicar a la pintura Mi papá me dijo Te vas a morir de hambre Y él siempre imaginaba cosas Él compró Un proyector De 8 milímetros ¿Tu papá? Nos íbamos a diferentes casas Ranchos Barrios A pasar películas Y pasábamos Buster Keaton Chaplin Harold Lloyd Y después mi hermano Que tenía mucha habilidad Mecánica Él manejó el proyector Y yo pintaba La propaganda Y le pasábamos cine A los niños Del barrio Le cobrábamos Un centavo Y con ese dinero No íbamos a ver En el cine grande Tarzán Y nosotros creíamos Siempre que lo estábamos Robando a ellos Y ellos estaban Viendo lo mejor Del cine Segundo acto Las cercanías De Jacobo Borges Con la muerte Yo entiendo Que tú naciste En la parroquia Del cementerio ¿No? Sí Y que a ti Te marcó mucho Vivir allí En el cementerio Muchísimo Tú hablas Desde que tú Vieras pasar La incesante Procesión De entierro ¿No? Además el cementerio En esa época Era muy limpio Era mucho más bello Que el barrio Lleno de esculturas Lleno de De obras de arte ¿No? De obras de arte Y por la Venida principal Del cementerio Venían las carrozas Carrozas así Fantásticas Con caballos Con caballos Todo Yo no estoy seguro Si yo vi Entierros así Yo vi Entierros grandísimos Ahora Eso de estar viendo Todo el tiempo Desfilar a la muerte Delante de ti ¿No te generó Una relación particular Con la muerte? Claro ¿De cotidianidad? Claro, claro ¿Cómo fue eso? Porque además Eso se unió A una cosa Que me ha pasado A mí con el agua Que yo me he ahogado Hasta en una bañera Si, has estado Varias veces En riesgo De muerte De morir ahogado Pero yo tengo Una fascinación Por el agua Pero al mismo tiempo Una especie De miedo De temor reverencial Y bueno En los pozos De Katia Que se hacían En uno de esos Me iba ahogando Estaban todos bañándose Y nadaban La mayoría nadaba Yo no nadaba Y me tiré Pero era un agua Oscura Tipo Arcilloso Cuando yo me tiré No me pude parar Resbalaba Y resbalaba Y resbalaba Si no hubiera sido Por la casualidad Una rama Quedó ahogado Pero lo que me impresionaba En ese momento Es que cuando Yo medio veía Hacia arriba Todos se habían salido Y alrededor Del pozo Todos desnudos Viéndome a mí Ahogarme Porque nadie Se atrevía a meterse Ni Es decir Yo me Yo tuve la sensación De espectáculo Y de la cosa teatral Ahí Yo sentí Que yo era objeto De un espectáculo Claro Como yo veía Las películas De Chaplin Y de toda esa cosa Yo los veía A ellos Sus caras Tú sabes Pero a tu no te parecía Muy cómico No No cómico Pero tú eres Escritor Y lo sabes Seguramente Pero El artista Sobre todo El artista visual Tiene como Una Una doble actitud Tú estás metido En la cosa Pero no estás metido Separar lo que estoy mirando De lo que me está pasando Distanciarte Pues Distanciarme Claro Incluso tener un sentido Del humor Pero Esa sensación En una bañera Tú sabes Caerme en una bañera Que yo tenía el pie enyesado Y quedé trancado Y no podía cerrar La regadera Tú te imaginas Que tú ves subiendo El agua de la regadera Y tú estás acostado En la bañera En la bañera Porque te has caído ahí Y la ridiculez De hogarte en una bañera Claro Tenía varias anegotas Bien particulares Entonces esa cosa Con la muerte Se ha unido A lo del cementerio Tú sabes Que el que tiene La experiencia Con la muerte Eso es un privilegio Sobre todo Si lo tiene muy joven Yo lo tuve desde niño Porque Tú no puedes hacer poesía Solo De un lado En la poesía Es la vida y la muerte Todo el tiempo Junto Es una sola cosa Por ejemplo Cuando me iba a hogar En la playa oceánica De Camurí Y una corriente Me empezó a agarrar por abajo Yo no vi nada alrededor Sino puro mal Y yo dije Para que voy a hacer un esfuerzo Estaba cuatro horas Tratando de salvarme Para que al final No me encuentren Yo me dejo hogar Y después Cuando estaba Adentro Yo Haberme Intoxicado un poco Pensé Lo dulce Que era la muerte La muerte es muy dulce La vida es la que es Tremenda Los imposibles Con Leonardo Padro Tercer acto El poder de la pintura A mi me Me asombra mucho Bueno Jaco Borges Es un artista De extracción Popular Tu viviste en el cementerio Viviste muchísimo tiempo En Katia Y Oye Como fue que el niño Ese que tenía que caminar De repente Cuatro kilómetros Para llenar un pipote Con agua Para que hubiera agua En tu casa Se llegó a convertir En el gran pintor Reconocido nacional Internacionalmente Porque digamos Podías haber tenido La planilla llena Para tener un destino Totalmente Contrario Adverso Para ser un Joven anónimo Hundirte en las drogas En la delincuencia O en la simple anonimia Pues no Como 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 venciste De alguna manera Ese Aparente pronóstico Que estoy estudiando Yo fui pintor Desde Prácticamente Desde ese momento Que vi El barco ese El dibujo del niñito Cuando tenía cuatro años Entonces Pero yo no sabía Cómo avanzar En esa dirección No tenía Ningunas herramientas Pero sucedieron Varias cosas Que las aproveché Un zapatero Remendón Que vivía cerca De la casa Que era un lector Nos leía varios Y yo estaba Súper interesado En Un carpintero Que oía música Música clásica Con él empecé Yo a oír música Eso pequeño Sucedió otro Fenómeno Increíble En esa casa Había Una escalera Todo está tallado Dentro del cerro Y un día yo subí Y resulta que el esposo De esta señora Era esculptor Y estaba lleno De esculturas En la parte de arriba Él fue el que hizo El sucre De la plaza De Katia Y además Él retocaba fotos Tú sabes que antes Tú le entregabas Una foto de color Y te la coloreaban Exacto Yo he pintado Con la técnica de él Toda la vida Que eran las fotos De cerda También Que le ponían Uno de los cachetes Rojitos Rojitos Y todo rosadito Yo lo seguía Él como hasta Los 19 años Y me impactó Muchísimo Y lo otro Es que llegó Un muchacho Tercer grado Que traía Un lápiz Un 7B Que es un lápiz Muy suave Y que es muy negro A mí me pareció Una cosa de magia Cuando lo toqué Pero yo para comprar Ese lápiz Que costaba Un real 10 centavos Tenía que Pasar tiempo Porque a mí me daban Un centavo Cada semana Una cosa así O cada 3 días Entonces tenía que Guardarlo Y guardarlo Y guardarlo Y guardar el autobús También Tuve como 3 meses Guardando dinero Para comprar el lápiz El lápiz Y tú tenías O sea que tú tenías Clarísima La vocación O sea tú dijiste Yo quiero ser Cuando sea grande Quiero ser Uno fabula Cuando sea grande Quiero ser médico Quiero ser bombero Tú querías ser pintor No hubo Nunca Yo venía ¿Cómo ambigüedad? Cuando me daban para el cine Yo me venía de Katy a pies Una hora Recuerda 8 años 9 años A sentarme en la escalinata Del Calvario A ver la ciudad A imaginar Cómo iba a ser yo pintor Lo que iba a ser De verdad Sí Era la época de Medina Y una La 6 de San Francisco Mi papá paraba El carro abajo Su taxi Y le cayó La 6 le destruyó El carro Yo me acuerdo Que pasamos una miseria La carta que le escribió A Medina A ver si le ayudaban A comer el carro Era la época De la guerra No se conseguían repuestos Y el carro Se detuvo ahí Y él fue vendiendo Los cauchos Cosas así Y mi mamá Mi mamá montó Una bodega Chiquitica No era una bodega Un cuartico Y íbamos al mercado O ella mamá Andaba al centro A comprar Un queso grande Y se me perdió El dinero Bueno yo fui Ateo Desde que nací No sé por qué Pero Yo creo que mi mamá Influyó en eso Y yo me acuerdo Que Yo iba A la iglesia De San Francisco Me persinaba Y decía Si me aparecen Los 10 bolívares Era como 10 Una cosa así Yo creo Yo tendría Como 8 años Se estaba pidiendo Modestamente un milagro Un milagro Entonces volví a recorrer Las calles Y no aparecía Yo regresaba Y decía Ya hice una vuelta Si vuelvo Y otra vez No creo Y me estaba poniendo Ultimátum a Dios Ultimátum Y me ponía el agua bendita Y me persinaba Y hacía todo lo que hacía la gente Regresaba y tampoco Entonces sentí Que no era la iglesia indicada Que tenía que ser la catedral Que en la catedral Si era posible Que se me produjera el milagro Una comunicación Más directa Entonces fui a la catedral Pero lo que me sorprendió En la catedral Es que ahí hay Una última escena De Miquelena Que no está terminada Inconclusa Y entonces yo pensaba Que estaba inconclusa Porque no había nacido Ningún pintor Que la pudiera terminar Entonces yo le prometía Yo te termino ese cuadro Si no me aparecen Los diez bolívares Y volvía afuera Entonces regresaba No voy a terminar ese cuadro Bueno Total es que no apareció Cuarto acto La huella de Katia Y el cementerio A mi siempre me ha impresionado Como tú Me ha conmovido mucho Como tú rescatas O tú dimensionas El hecho de haber sido Un artista Nacido en Katia Formado en Katia Pues no Tú has dicho Y yo te cito En mi caso personal No acepté El límite Que mi extracción social Me había impuesto Y tampoco acepté Ningún límite geográfico Yo sabía que nosotros En la plaza Y estamos hablando De la plaza Pérez Bonalde Éramos parte De la cultura universal Entonces yo te pregunto ¿Por qué la plaza Pérez Bonalde De Katia Puede ser tan universal Como la plaza La Concordia de París Como el Zócalo de México Como la plaza San Marcos de Venecia? Primero ahí Se dio la casualidad Que nos reuníamos Se reunían Porque yo era Como un Orsay Trejo ¿Ovaldo Trejo? Sí José Ignacio Cabruja Santana Emilio Santana Eran todos jóvenes Sí jóvenes Guilimo Sánchez Que después fue Administrador De la Universidad Central Y Habían Siempre Discusiones De todo tipo Y yo pintaba mucho ¿Pero se reunían ¿Dónde? ¿En la plaza? En la plaza Era la época De Pérez Jiménez Darío Lanzini Y Yo pintaba mucho En el suelo Dibujaba Y hacía cosas Yo hay una Yo creo que te la conté Por teléfono Una que Cabruja Una de esas Que yo me fui Y regresé Como a los cuatro años Venía de París Siempre había Enfrente Un tipo muy elegante Que se parecía A Rodolfo Valentino Ah sí exactamente Y el pelo Tú sabes Él debe haberse echado Mucha Gomina Gomina Muy buen mozo Hasta por cierto Y yo llego a la plaza El día que llego Bueno Tacabruja Y todos Me rodean Y me preguntan Él nunca nos había hablado A nosotros Y menos a mí Entonces Ser del otro lado Me sirva Pero yo creo que es con otro Hasta que él me señala Con el dedo Que soy yo Entonces Cabruja Me dijo Ve Para ver que te dice Llegué donde estaba él Entonces me decía Ah que viajaste Y decía Bueno Yo estuve en París La primera vez que me ve Se detiene Y me dice Ha viajado mucho Pero a pesar de eso Hagas lo que hagas Tú nunca podrás hacer esto Y mete la mano Y mete la mano Usaba traje Y corbata Mete la mano así En el bolsillo Del saco Pero muy lentamente Y no dejó de periopía En ese segundo Adiós Y saca un peine Y yo tengo el pelo De negro Y en esa época Mucho más Que no me entraba Un peine Por ningún lado Entonces hace así Y se pasa el peine Que va pasando Con una suavidad Como si fuera Un cuchillo En una mantequilla Va pasando así Y yo en primer plano Veo ese peine Pasando así Y lo va pasando Y su cara El placer La sensualidad Que tenía Pasando eso Y yo viéndolo A él más arriba Que yo Y después dice Tú nunca podrás Pasar un peine Por tu pelo Nunca Entonces yo caminé Hacia donde estaba Cabruja De los muchachos Y me preguntaron ¿Qué te dijo? Y le conté la historia Cabruja dice Yo nunca había sido Tan amigo A como Yo estaba en el grupo Pero ellos no me trataban mucho Y de ese vez Fuimos amigos Y sabíamos Que no pertenecíamos a eso De donde yo vivía No había cemento Para mí El mundo se dividía Entre los que vivíamos En la tierra La calle era de tierra El techo es de zinc Y mucho más abajo Había los que vivían En el cemento Tú vivías en un ranchito En el cemento Para mí Todos eran ricos Y un día Bajando ahí Un muchacho Estaba en Una casita Pero para mí Era en casa gigantesca Con una reja Estaba del lado adentro Otro mundo Y tenía una bicicleta Que le trajo El niño Jesús Y a mí el niño Jesús No me había traído nada Cosa que yo no entendía Y él me dijo Que lo trajo El niño Jesús Y yo no sé Cómo me salió eso A mí Yo debe haber tenido Cinco años Yo le dije El niño Jesús No existe Eso te lo trajo Tu papá Tuviste una revelación Ahí Sí Y la mamá me oyó Y dijo Niño malo Además como andaba Muy sucio yo Muy zarapatroso Cabruja en ese libro El de Katia Trejosas Sí De Milagro Socorro De Milagro Socorro Él describe Cómo él me conoció Y es una descripción Dantesca pues Entonces Claro Ya vio aquella cosa Y dijo Niño sucio Malo Tuve dudas Si lo que le había dicho Era verdad Que quizás salía De De la maldad Que yo tenía por dentro Una suerte de rencor Y de pequeña venganza Pues Sí Pero Yo me sentía malo Y sobre todo Porque mi mamá Era muy religiosa Y Y mi mamá decía Que yo tenía el diablo Ese niño Es el diablo Él se nació Con el diablo El diablo por dentro Y yo sentí siempre Esa extrañeza De lo que yo era En relación A todo lo que tenía alrededor Claro Y la otra Tres personas Que fueron importantes Aquiles Nazoa Que después pintaba En su casa Durante tres años Una cosa así Sergio Antillano Y Abreu Mario Abreu Ok Yo con Ya con Aquiles Se me abrió Toda la cosa La lectura Tuve más orientación Aquiles me hizo Una vez una cosa Aquiles era comunista Todo el tiempo En su casa Estaba la seguridad nacional Cada Semana estaba preso Hasta que se hizo Insoportable para él Y un día Él había visto A la nena Palacio Que yo no conocía Y vino diciendo Que era bellísima Y yo le dije ¿Cómo va a ser bella Si es burguesa? Y aquí le me dijo ¿Ah sí? Yo no te hablo más Hasta que no sepa Por qué puede ser bella Una burguesa Claro, porque eso era Un fundamentalismo comunista Que estabas ahí tú Expresando Un poco arbitrario ¿No? Entonces Yo creí que se le iba a quitar ¿No? Y si yo aparecía Al mismo momento Con él en el corredor Él se metía otra vez En su cuarto Y cerraba la puerta María Que le decía Marita Yo le dije Yo no aguanto más A la semana no aguantaba Y después me habló Y me dijo Ahí tienes una biblioteca No te vayas Y como yo había visto Aquiles como investigaba Yo llegué Hasta la guioconda Hasta espinosa Hamble Y evidentemente Que la nena Que además de tener Una cultura Que era bailarina Una gran nadadora Era una tipa Integral Integral Que era Imposible Para una gente Del pueblo Tener todo eso Sí, todos esos elementos Yo siempre supe Que yo era Más que el sitio Que yo estaba Ni en cualquier división De clase Y eso Aquiles Lo tenía Ni sabía Ni cómo era O sea Todo eso te fue Marcando de alguna vez Quinto acto Jacobo Borges Y la traza de París Jacobo A ti hay un premio En tu carrera Que de alguna manera Siento yo Desmínteme Si no es así Te cambia la vida Que creo que es en el 52 Que te ganas un premio Que estaba patrocinado Nacional Aquiles Y esa cosa de pintor Yo empecé a ver La seguridad nacional Ah, esta es la seguridad Nacional Y caminaba Entonces los policías Los de la seguridad Me sacaron De la cárcel Creyendo Que yo no tenía Nada que ver con eso Y cuando me vi en la calle Lo que hice fue correr Y un muchacho Que me fue a cobrar Dos bolíveres Tres bolíveres Dijo que yo estaba Entre los presos Y no me consiguieron En la lista Y entonces Él se va para París Dentro de dos días Él no se va Y ahí lo vamos a agarrar Era un fugitivo Cuando el avión Estuvo en el aire La alegría que yo estuve Fue inmensa Eso Yo fui con una beca Que el jurado Era mi grotero Ular Pietri Y un gran crítico francés Que era Un hospedaje En la ciudad universitaria De París Carnet de estudiantes Bueno todas las ventajas Pero eso duró nueve meses Porque el último mes Yo perdí el dinero Y a partir de ahí Me quedé como tres o cuatro años Y tuve que hacer Todos los trabajos posibles Sí Pero Yo una Un momento Que yo recogía Periódicos viejos Pero lo que ganaba Por ese trabajo Me permitía Todas las noches Tenía que decidir Tres cosas Dormir en un hotel Pero no comía Ni iba al teatro Ir al teatro No comía Ni dormía en un hotel Todas las noches Tenía que tomar esa decisión Este Eso duró como un año Hasta que llegué a ser portero De un hotel Y te pregunto una cosa Tú como el pintor Que eras ¿Cuál pintor te Te maravilló? ¿Cuál te asombró? ¿Con cuál te quedaste Notizado? Bueno Primero la ciudad Imagina Saltar de Katia A esa cosa Y bueno El museo Yo de De la Gioconda Por esa investigación Que hice Y después por el propio Aquiles A mí lo que me interesaba De la Gioconda No era la sonrisa De la Gioconda Sino el paisaje Que está atrás ¿Ah sí? Ese paisaje Lo imaginó Leonardo Él nunca lo vio Y eso era lo que me O sea Se interesó más la imaginación Que especuló Leonardo da Vinci Que el modelo Que estaba Que era una mujer Muy concreta Pues ¿no? Un cuadro Que me gusta a mí mucho Es Uno El de El de De la Croix Y la Libertad Que es con Esta mujer Con la bandera Francesa Que después yo hice Una versión Es un cuadro Que me Me enloquecía Los Fray Angélicos Y los Pieros de Francesca Que son totalmente Contrarios Son totalmente Estáticos Y después Toda la cosa egipcia Ah Fíjate tú Sexto acto Los secretos del lienzo Jacob Hablando justamente De la pintura ¿Cuál crees tú Que es la mejor manera De enamorar a alguien De la pintura? Hoy Mirar Tú miras a través De otra cosa Una vez en Francia Hubo una huelga De televisión Tres días Y tú te puedes imaginar A la gente Tres días Sin ver Imágenes Entonces Lo que ha hecho La pintura Contemporánea Es Seguir La imagen De la cual La gente Está habituada Tú ves que Los grandes museos Te pasan videos Parecen canales De televisión Claro Si yo le pregunto A Jorge ¿Hay algo Que te fastidia De tu oficio De todos los trámites Que implica En términos técnicos Y en términos De trabajo Etcétera Ser pintor ¿Hay alguna faceta Que te encantaría saltarte La que particularmente Te aburra? Toda ¿Sí? Sí Porque A mí me pasa Que yo imagino La cosa Y ya la siento Terminada Entonces Los pasos Para terminarlo Me fastidian Por eso Yo envidio A los poetas Vamos a agarrar En cualquier parte Un poema tuyo La escritura Rota Echa agua Pinta eso Ah claro Te pasas años Para poder pintar eso ¿Cómo traduces Eso En imagen? Seguro O cualquiera Además por eso Consiste un buen ejemplo Cuando me coloco Delante de un lienzo No sé nunca Lo que voy a hacer Yo soy el primer Sorprendido De lo que sale Eso lo dijo Jean Miró ¿Qué le pasa a Cobor Cuando se pone Delante de un lienzo? ¿Ya sabes lo que vas a hacer O te pasa algo parecido Igualito 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 Porque El proceso creativo No es en línea recta Suceden miles de cosas Que te van transformando La idea Primaria Pero además La idea verdadera Está dentro de ti Y tú no sabes Dónde está Exacto Y a medida que tú vas haciendo Hay un escritor Alemán Que él haciendo Un simen En francés Se dice Que el apetito Se abre comiendo Se uff a manjan Y él dice Que las ideas Se abren Hablando Hay veces que tú hablas Y en realidad Tú no hablas Para el otro Tú estás hablando Para ti mismo Que se va desarrollando La idea A medida que vas hablando Y a veces te sorprendes De algo que estás verbalizando Exacto Porque se te está ocurriendo Y así mismo Es cuando vas a pintarlo Claro La creación Es así En función De lo que estamos hablando Ahorita Que tú me decías Bueno La diferencia Entre el poder De los pintores O de los poetas Por ejemplo ¿Cómo procesas tú creativamente Una debacle amorosa? Porque a un poeta Le sucede una devastación amorosa Y escribe No digo un poema Puede escribir un libro O dos libros enteros ¿Qué hace un pintor? ¿Cómo pinta un pintor El desamor? Por ejemplo Te estoy hablando De Jacobo Borges Que es como dicen Neofigurativo En el pintor Hay una cosa De lo visual Claro Y es hacer visible Lo que no es visual Si tú haces una realidad Pintarlo invisible Sí Pero tú haces una realidad Que no existía Claro La gente habla de técnica Por oficio Pero la técnica En griego Es arte Es la totalidad Es una unidad Que no Entre lo que quieres decir Entre la forma La manera que lo hace Es una unidad No está separado Hay gente que ha llegado Justamente la ventaja De llegar a ciertas cosas Porque no sabe dibujar Claro Entonces tiene que resolver Los problemas de otra manera Exactamente Todos sabemos Las maravillas que se hablan De Jacobo Borges En este país Pero a mí me gustaría saber ¿Qué es lo peor Que han dicho de ti? Muchas veces La gente no lee Y creen Que están hablando bien de mí Entonces mis amigos Me felicitan Y resulta que Todo el artículo Es contra mí Bueno Porque aquí El lenguaje De los críticos Es realmente Una cosa Hermética Ambigua Uribe 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 El que escribe Moreno Uribe Ajá El que es el teatro Él escribió hace años Un artículo Cuando vine de Alemania Él dijo Jacobo Se ha hecho Un pintor importante En Venezuela A pesar de que Todos escriben mal de él Es al revés Tú sabes que yo no he podido Salvo La traba Que era colombiana Yo no Cuando yo expuse En Alemania Me pidieron un texto Sobre mí De un venezolano Y no pude conseguirlo Porque todos hablan mal ¿En serio? Sí Eso es Eso A mí Pero será Sería antes No Mira Cuando yo regresé Yo dije Bueno Después que Todo lo que he hecho Por todos lados Por lo menos Si no hablan bien No hablarán mal Y entonces El homenaje Que me hicieron De los treinta Es que le pidieron A dos Que escribieran Sobre mi pintura En el nacional Y los dos Escribieron mal Sobre mí Ahora a mí No me importa Si Yo Mira Pero tú no sientes Que tú has sido Profeta en tu tierra En primero Primero por los pintores Ajá Y los escritores Y la gente Y los periodistas Ajá Pero no por los críticos De Alce Los críticos no Ajá Después uno que otro Pero yo no tengo Ningún Trabajo sobre mí Como lo tengo De americanos De alemanes De cosas sobre mi trabajo Ninguno escrito Por un crítico venezolano No lo tengo Y franceses Pero Ilustrativo Pero Que yo he sido querido En Venezuela Aún cuando no era conocido Yo Tenía alrededor mío Mucha gente Que Empezando por Aquiles Que creían en mí En la próxima parte Dejé caer Todas las galerías De todas partes Gasté Toda la economía De 10 años Que había acumulado Después yo Los últimos años Si tengo una idea Dejar la pintura Y dejar todo Y si tengo energía Recorrer el país Diciendo lo que me da la gana Los imposibles Con Leonardo Padro Y estamos de vuelta Con uno de los exponentes Más universales De la pintura venezolana El maestro Jacob Ores Escuchen por favor Su banda sonora Séptimo acto Banda sonora ¿Qué te genera ese sonido? Jimena La hija mía ¿Por qué? Ella canta mucho eso Esa es María Calas Sí Pero es Pero entiendo que tú oyes mucha ópera también Sí, sí ¿Tú para trabajar, para pintar Pones música? Trabajo todo un tiempo con música ¿Y qué música pones? Sí De todo Desde música contemporánea Música religiosa Africana Africana Ok 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 Vamos a ir a este otro radio Jacob Papá Jacob Ores Es un personaje muy particular Que ha sido Crecer con él Ha sido Muy intenso Ha sido muy muy divertido Ya que él tiene un sentido del humor Que no todo el mundo sabe Pero es muy Extravagante Y Extraño Y tiene una capacidad De relacionar Todo lo que él ve Y lo que Conversaciones que tiene Películas que vea Por más banales que sean Le saca un significado Enorme Y lo utiliza en su trabajo Y lo utiliza en su vida Y Eso me lo ha enseñado a mí Y estaré siempre agradecida Por haber crecido con él Y que sea mi padre Bueno Casualmente la nombraste A Jimena Sí Porque cuando la pusiste a la cala Ella ha cantado eso Desde mucho tiempo Ajá Desde niña Eso que dice Jimena de mí Digo yo de Jimena Jimena es más que una hija Es como un colega Desde chiquita Además No es lo mismo Los hijos Que la hija Esa generosidad así Es más difícil en uno El hombre Tú tienes tres hijos Tres hijos Y Jimena es tu hija menor La hija menor Que tiene cuántos años 23 en este momento Y que entiendo que es una maravilla Cantando ópera Parece que va a llegar Pero La vida de un artista Nunca se sabe Qué va a pasar Lo es imposible Con Leonardo Padro Vamos a ver este otro audio Jacobo Jacobo y yo nos conocemos En el Partido Comunista Que ambos éramos militantes Del Partido Comunista Dentro del marco del debate Que en ese partido se dio Y que condujo finalmente A que un grupo De sus militantes No fuéramos al partido Creáramos el más Yo me encargué De llamar a la Secretaría de Propaganda Con Jacobo Como el eje De esa secretaría En esa época Jacobo y yo Militábamos en Petare Y Jacobo Que es un hombre Como todo el mundo sabe De una gran creatividad Jacobo es un genio De la pintura Pero además Es un tipo De un cerebro Efervescente Todo el tiempo Está creando cosas Nos embarcamos Jacobo y yo En un programa radial Se llamaba Venezuela 70 Y era un programa Muy ameno Tratando la situación Política Etcétera Jacobo optó Yo creo que Para muy bien De la pintura venezolana Por sumergirse De nuevo En su mundo pictórico Porque la política Lo había apartado Incluso se fue del país Y bueno Y se estableció En Nueva York Y en Austria Y en Alemania Jacobo tiene ahora Se ha hecho un pintor De fama mundial Pero luego Jacobo ahora Volvió al país Y nos hemos reencontrado Y pareciera Jacobo tiene una manera De hacer que él Cuando él por ejemplo Lo llama uno por teléfono Él empieza a hablar Incluso no te saluda Sino empieza a hablar Por lo que está pensando En ese momento Sin decirle Buenos días Buenas tardes Empieza a hablar De lo que en ese momento Tiene en la cabeza Además Jacobo es muy discutidor Discutimos muchísimo Teodoro Sí Bueno con Teodoro Hemos sido Amigos muy profundos Más allá de cualquier cosa La relación mía con Teodoro Fue como la de Aquiles Fue muy enriquecedora No solo por la política Sino por la parte Teodoro Es un escritor Es un lector De literatura Impresionante Y ese Fue un punto Muy importante Teodoro mismo Nosotros hemos pasado Tiempo juntos No hemos ido A playa Y lo único Que hemos hecho Es leer Y además De los libros Política Teodoro leía Y creo que debe leer Mucha novela Ustedes que compartieron Tanto la lucha política Con mucha fogosidad Y vehemencia Ahora que se reencuentran No conversan La situación política Del país Conversamos de todo Pero si tú quieres Ahondar ahí Yo te voy a decir Que pasa conmigo No hay ningún artista Venezolano Que le ha dedicado Tanto su tiempo A la actividad social Yo lo que tengo Es vocación de servicio Yo no tengo sentido De poder Yo nunca he querido Tener poder Cuando se hizo El museo El museo de Acobo El museo que lleva tu nombre Yo jamás Dirigí El museo En la planta artística Jamás decidí Que pintor se expone O no se expone Yo me dediqué A la parte social A reunirme con las asociaciones Nunca he opinado Contra un artista Soy muy mal crítico Porque los aprecio a todos Y yo ahí en San Diego Con Diana Y que fue la que impulsó más eso Nos metimos con una asociación Que hicimos Que se llama Casarte Le dediqué 10 años Dejé caer Todas las galerías De todas partes Gasté Toda la economía De 10 años Que había acumulado Un dineral Gasté ahí Todavía funciona Y las madres Dirigen eso Pero lo que yo no quería Es seguir a nadie A ningún líder político A ninguna Yo lo que quería Es desarrollar lo que yo tenía Mi vocación De hacer cosas Por los otros Claro No estar amarrado A una ideología Ni amarrado A una persona Exactamente Claro De ningún tipo Bueno Bueno pues Todo artista Es por definición Espíritu libre Y por otro lado Yo esos años Sacrifiqué a mis dos hijos Yo dirigí 10 años La campaña de José Vicente De José Vicente Arangelo De José Vicente Arangelo Tú fuiste el que lo pintaste Como si fuera José Gregorio Hernández Sí, ese fue idea mío Y 10 años Desde Teodoro Pero además Estuve en el Partido Comunista En la clandestinidad Este Bueno A esta edad De 76 años Que no sé cuánto tiempo Yo voy a vivir Nadie me puede negar El derecho Que yo quiera Dejar un De una cosa Claro Que te consagre a tu propia obra Pues Después yo Los últimos años Si tengo una idea Dejar la pintura Y dejar todo Y si tengo energía Recorre el país Diciendo lo que me da la gana Acto de cierre Jacobo Borges En pocas palabras Hay quien dice que Johan Sebastián Bach Componía para Dios ¿Para quién pinta Jacobo Borges? En primer momento Por placer Para mí Y después para compartirlo Con los amigos ¿Cuál es la ciudad En la que has sido más triste? Yo he sido triste en todas partes Y alegre en todas partes ¿Un miedo recurrente? El agua ¿Un libro que serías capaz De robarte 100 veces? No me robaría un libro Me robaría un pocote libro ¿Un mandamiento personal? Sea honesto con uno Con uno mismo No engañase uno ¿La escena de una película Que no olvides? El acrosado Potenque La escena de la escalera ¿Crimen que seas capaz De confesar? Había una fotografía Que estaba en la casa Y estaba un primo De nosotros Que era ladrón Y era la foto Del entierro De mi abuela Y mi mamá quería tener La foto de su mamá De su entierro Pero ese hombre Que estaba en el centro La molestaba Y entonces lo atapaba Entonces durante una semana Yo de la noche En la noche Yo destapaba Y ella tapaba en el día Y tuvimos una semana Hasta que ella quitó la foto Y yo nunca le dije Qué maravilloso ese cuento Un suceso memorable En tu vida Has tenido muchísimos Pero un suceso Que te haya marcado Mi mamá Y te advierto Que yo tenía conflictos Con mi mamá Grandísimos Yo me parezco A todo lo que yo odiaba De mi mamá ¿Sí? Sí Todo lo que a mí No me gustaba Yo soy exactamente eso ¿Un error insistente? Meterme en lío Todo el tiempo En las conversaciones Que en lugar de quedarme Callado Soy imprudente ¿Un estilo pictórico Que seas incapaz de digerir? Todo No tengo problema No tengo problema Soy totalmente abierto ¿Un paisaje tatuado En tus retinas? Katia En los Los espacios Vacíos de Katia Que habían Que habían en Katia Katia tenía hasta una laguna O sea Katia la del pasado Del pasado Lo tengo todo el tiempo ¿Una comida a la que le huyas? Sancocho de cochino Todo lo que tenga cochino ¿No te gusta? No solamente no me gusta Que sé que me va a matar Ok ¿Una época del mundo En la que te hubiera gustado vivir? 1900 En París ¿Una fantasía intelectual? Me hubiera gustado ser matemático ¿Un pintor que te genera envidia? Bueno Si pensara en eso Pensaría en Rembrandt ¿Un lugar para coleccionar atardeceres? No soy coleccionador de atardeceres Yo te voy a decir una fobia que yo tengo Que es el cielo Yo me siento encerrado siempre O sea, tú tienes claustrofobia en el planeta En el planeta Veo esa cúpula ahí metida Que no se quita Parece un escenario ¿Un venezolano imborrable para ti? Hay uno que no puedo decir Es histórico Ajá Yo hay veces que me pongo grado con una persona Y digo No le voy a hablar jamás Y a ratito lo estoy llamando Y finalmente Jacobo Una frase que se parezca A lo que piensas De la pintura Una cosa que me gusta Que lo dijo Duchamp Marcel Duchamp Sí, Marcel Duchamp No es lo mismo Ver un rojo Que nombrar Decir rojo Lo es imposible Con Leonardo Padrón Bueno Jacobo Yo como lo dije al principio Yo siento que Definitivamente a Jacobo Borges No solamente hay que ver su obra Sino que oír su pensamiento Y creo que ha sido más que ratificado En esta conversación que hemos tenido Tan extrañable Te agradezco mucho En nombre del país Todo lo que nos has dado Y que nos haya sido El embajador que ha sido Cada vez que pintas un cuadro Y ese cuadro Sale a pasear por el mundo Así que mil gracias Por esta conversación Gracias a ustedes Y a ti Por invitarme Fue difícil convencerte Para que lleguas a la entrevista Porque Te estabas convirtiendo En un imposible Pero lo logramos Un esfuerzo Porque yo le huyo Yo cada vez tengo más miedo De esa cosa Jacobo De verdad mil gracias 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 a ti Gracias a todos ustedes ¿Tú quieres que la respuesta Sea más corta? Sí Porque ya llevamos una hora y pico Y después tenemos que meter Todo en una hora Sí, sí En la producción general De Los Imposibles María Antonieta Lanz Jonathan Reverón Y Antonio Bajo Estaba hablando contigo Y me sentía que estábamos No en un programa Sino que estábamos hablando Edición y montaje Freddy Tapia Diego Mogrovejo Y Gustavo Da Silva Los imposibles Son lo mejor Y en los micrófonos Quien les habló Con muchísimo gusto Leonardo Padrón Oronda La superestación